No, no. No, no. ¿Tu nombre? Alberto. Alberto, ¿de Puerto? Sí. ¿Qué te parece esta noticia? Una barbaridad. ¿Una barbaridad de bien o de mal? De mal. Lo que se quiere hacer con el helipuerto. Tener tanto lugar, un helipuerto, un helicóptero, estar un kilómetro más adentro, contra el río, el tiempo es lo mismo. Y el único espacio que nos queda para acceder al río, a la gente de Puerto. Ustedes me parecen una locura. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué opina usted? Lo opino muy mal, aparte por el tema de seguridad. Tenemos una planta terminal de explosivos que está acá a 80 metros de distancia. Puede haber un accidente de un helicóptero, que tanto al bajar como al subir, es en un momento más crítico. Y vuela todo el pueblo. ¿Usted se refiere a la planta de carga de combustible que está aquí? Exactamente. Dicen que está ahí enfrente. Está a 80 metros de distancia donde tienen que aterrizar los helicópteros. Es una barbaridad de lo que empiezan a hacer. ¿Usted, señora, quiere opinar también? Yo no opino que es un lugar muy lindo para venir a tomar mate, qué sé yo, y ahora nos están quitando el lugar. Todavía está el cartel, Centro Municipal de Eventos. No hay más eventos acá en Puerto. Ahí se terminan todos los eventos. Con este helicóptero que se va a hacer acá, se terminan todos los eventos. No van a poder ni siquiera venir a comer un choripán siquiera acá. Sí, sí. Muchas gracias. Tanto que se hacen, como se llama, festivales y todo. ¿Dónde se van a hacer los festivales ahora? Hasta han sacado el escenario ya. No sé si se han dado cuenta, han sacado el escenario. Sí, hace tiempo. Muchas gracias. Leonardo Ramonda. Ramón. ¿Ramonda? Sí, Ramonda. ¿Por qué estás acá? Para evitar que hagan el helipuerto. No puede ser que lo hagan en una zona que quede toda la ciudad de Puerto. ¿Estás en contra del proyecto o del lugar? No, en contra del proyecto. No, del lugar. Del proyecto no, lo pueden hacer en otro lado. Tienen mucho espacio. Parque Linda Vista, en frente o en otros lugares que hay más espacio y menos lugar de casa. Hay menos casa, menos peligro. Ahí está. Para mí, tiene que ser así. Muchas gracias. De nada. ¿Tu nombre? Hola, Bárbara. ¿Qué tal? Bárbara, ¿qué tal? Sí. ¿Por qué estás acá, Bárbara? En contra de que pongan el helipuerto en este lugar. O sea, no hay ningún problema del proyecto ni demás, pero no nos gusta justamente el lugar donde están eligiendo. ¿Por qué? Y porque es el único lugar que tenemos ahora en este momento para expresarnos los chicos donde podemos estar y no nos dicen nada. Por ahí nosotros tuvimos equipo de audio y cosas así que no podemos, no tenemos lugar donde estar. Nosotros acá los fines de semana podemos estar sin molestar a nadie. Los vecinos no se quejan, no hay queja de nadie. Y se juntan mucha gente y diferente gente que no se molesta. Ahora no podemos ir a otros espacios públicos que antes solíamos habitar porque lamentablemente molestamos. También tenemos 24 y Año Nuevo lo festejamos acá. Y ahora el único lugar que tenemos es la zona, la costa sería de San Lorenzo, abajo del Campo de La Gloria. Y el ante año pasado volaban botellas, no es un lugar seguro como se creía. Acá no ha habido problema en los años que se hizo. O sea, puede haber problema pero no la magnitud que hubo ese año en San Lorenzo. Claro, por eso prefieren acá. Sí, siempre. Bueno, aparte prefieren todos los fines de semana. Además. Una barra muy grande. Sí, sí, sí. Y muy diversa también y siempre hay un respeto, no sé, no hay problema. Sí, hay mucha diversidad de gente que nos respetamos. Por ahí no digo que nos llevamos entre todos bien, pero cada uno tiene su grupo, todos ponen música, nadie se molesta. Dentro de todo no hay problemas acá cuando se junta gente. Está bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Gabriela Ibarra. Gabriela Ibarra. ¿De acá de Puerto? No, de San Lorenzo. De San Lorenzo. ¿Por qué estás acá? Por lo mismo que los chicos, apoyando a los chicos. Pero, apoyando a los fines de semana a veces. Quizás en otro horario. Sí, sí, no, la noche no. Más familiar. Más familiar. Pero es el mismo sentido, esparcimiento, pasar un buen rato y disfrutar del espacio sin ruido. Y el acceso al río. Y el acceso al río, el espejo que tenemos, el único espejo bueno que tenemos para poder disfrutarlo. Hoy, que hacemos la convocatoria de vecinos aquí, ya empezaron a cerrar, pareciera así como mostrando que los poderosos quieren llevar todo por delante. Todo por delante, sí. Me han dicho que muchos han querido hacer otras cosas y no han parado. Porque, como que si fuera el dueño de la ciudad, así que, bueno. Muchas gracias. Bueno, es por ti, tal vez. Don Siga, Aguirre, un momento. Dígame usted. ¿Qué te parece este proyecto de entregar el puerto a la cooperativa portuaria? Que es una cosa de locos, así simplemente. Y de entregadores, por supuesto. Se conjuran varias cosas. Vos viste crecer, vos viste inaugurar la prefectura. Sí, sí, sí. O sea, mi padre era de prefectura y he estado... Entrar en las hamacas. O sea, chicos, yo de bebé, ¿no es cierto? Yo tengo 70 años de Puerto San Martín. ¿Y qué te parece que debería hacerse con el proyecto del helicuerto y el centro de emergencia? No, no es una cosa que nos sirva a la gente de Puerto San Martín. Sobre todo porque conocemos el paño. ¿Vos decís que no es cierto que va a estar al servicio de la población? No, no, eso jamás va a estar al servicio de la población. No es lo que quieren, simplemente privatizar algo en provecho propio. Muchas gracias. Irene Smith, referente social del peronismo humanista aquí en Puerto San Martín. ¿Qué opinás? ¿Por qué estás acá? Estoy aquí porque no quiero que el proyecto del helicuerto se haga en este lugar, en la prefectura, en un lugar de todos los portenses. El proyecto se puede hacer en otro lugar, puede hacerse en la unidad 16, en el Punta Quebracho, en la caja, en la bajada del bus, y se puede hacer en otro lugar. Acá hay que respetar a todos los ciudadanos, a la gente de la región que viene a disfrutar de este lugar y no tienen por qué apropiárselo en manos privadas para uso comercial. Por eso defiendo este espacio público y así como voy a defender otro espacio público, porque no es posible que quede en manos de unos pocos, que se beneficien unos pocos, y toda la población de Puerto General San Martín no tenga un lugar para disfrutar. Tengo entendido que ha enviado cartas con su firma, desde el Partido Humanista, tanto al Intendente como al Consejo. ¿Tuvo alguna respuesta? No, ninguna, como siempre. Ellos nunca responden a nada. Ajá. ¿Y qué decían las cartas? Que se llamara una convocatoria pública, donde todo el pueblo opine si quiere entregar el espacio público. Ajá. Una consulta popular. Y no sé, no sé nada. También acá tenía que haber llamado a licitación para ver si otro empresario quisiera hacer el mismo helipuerto. Primero, haciendo la consulta popular. Si el pueblo está de acuerdo a entregarse a manos privadas, el pueblo, si lo entrega, tendría que haber llamado a licitación. No negocio con amigos. Muchas gracias. Conversábamos con Irene Smith. Irene Smith, referente social del peronismo humanista aquí en Puerto General San Martín, también presente. Hola, ¿tu nombre? Juan. Juan, estás aquí con el tema de la privatización del sector del puerto municipal. ¿Qué opinás? Y que es una lástima que un espacio público que alberga a tanta gente en verano, y todos los días, y donde uno viene a disfrutar del río, o lo poco que nos queda de cota del río, sea usurpado, si se quiere, por empresas privadas y con ayuda municipal. Encima. ¿Y qué te parece que debería hacerse con ese centro de emergencia, con ese proyecto que quieren hacer? Y hacerlo en cualquier otro lugar es extenso, puerto, San Lorenzo, como para darle una ubicación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querés opinar también? Otro sumario más, creo. ¿Tu nombre? Gerarda. Gerarda. ¿Qué te parece este proyecto de entregar parte del puerto municipal? No, está mal, está mal. Habría que, ojalá y que Dios nos ayude y que salgamos adelante, porque si no, se van a, ellos se van a, ¿cómo te puedo decir? Apropiar del lugar. Se van a copiar de todo ellos acá. ¿Y nosotros? ¿Tu nombre? No, no. Ya estás en cámara. ¿Cómo se llama? María Ester. María Ester, ¿qué opina del cerramiento de este sector del parque Dominante Bravo? Bueno, es que tenemos que defender lo nuestro, esto es nuestro. Irández se equivocó, grande, grande se equivocó. Me parece que está siendo como Menem que estaba vendiendo las tierras argentinas y las que no eran argentinas. Así que esto lo tenemos que defender a último momento. Cuando él se vaya, listo. Nuestro todo. Muchas gracias. Maideke, mi amor. Darío Galván quiere decir algo. Y lo mismo vale para todos los que estamos acá. Todos los que estamos acá tenemos el derecho de hablar, así que el que quiera lo pide. Buenas tardes, mi nombre es Darío Galván. Gracias por estar hoy aquí. Hoy, simplemente quería decirle que nosotros, los puertenses, y la gente que vive en la región, a la orilla del río Paraná, muchas veces vivimos de espalda al río. En este punto del país, yo trabajo, quiero aclarar que trabajo en un puerto, y veo lo que se produce en nuestra región. Y todos los días nuestras riquezas se van por el río Paraná. Vivimos en una ciudad muy rica, y vivimos como pobres. Eso es lo que pasa en Puerto San Martín. Aquí se produce mucha riqueza. He estado leyendo últimamente que a nuestra región, el año próximo, van a arribar aproximadamente 4.500 buques. Que se van a llevar a riqueza a nuestra región. Digo para que miremos un poco hacia el río, y sepamos dónde estamos parados, y en la ciudad que vivimos. Creo que nosotros, los puertenses, podemos... Nuestra ciudad debería ser una ciudad ejemplo del país, por la riqueza que se produce aquí en esta región. Simplemente eso, quería decir, se está previendo que el año próximo va a haber un 40% más de soja, con respecto al año pasado. Y los buques que van a llegar son 4.500 aproximadamente. Entonces, lo que quiero decir es que abramos los ojos, que nuestra ciudad es una ciudad rica, y nosotros, nuestra ciudad, debe decir una ciudad modelo en el país. Y con respecto a lo que decía Jorge, que van a privatizar por 30 años el puerto, el puerto municipal no es en vano, porque ellos ven el negocio que se viene. Por eso lo privatizan por 30 años, y no por 5, como vos decís. Así que, bueno, yo digo que nosotros, los puertenses, tenemos derechos y debemos hacerlos valer. Nada más. Ahora, en mi carácter de humanista, y ya que estamos aquí reunidos, vamos a hacer un pequeño, les pido que hagamos un pequeño pensamiento. Humanista, medio espiritualista que soy. Los datos ya se dijeron, la información ya la tenemos, las barbaridades están a la vista. Pero la esperanza no la vamos a perder. La esperanza de que las personas que están cegadas por la codicia y el poder como principales valores en sus vidas, algún día se mirarán al espejo y dirán ¿para qué tanto? ¿para qué más? Entonces, les pido, cada uno sabrá a quién pedir, pero que nos tomemos diez segundos nada más para hacer un pedido profundo por nosotros mismos, por los seres queridos, por los amigos y también por estas personas que hoy día están como contrincantes nuestros en esta situación, pero que también son seres humanos. Y están equivocados, sabemos que están equivocados, pero ellos, para ellos los negocios son más importantes que la gente. Entonces, tomémosnos, nada más que quince segundos, veinte segundos, lo que nos parezca, para, con sinceridad, poner un pensamiento para que estas personas algún día conecten con su conciencia y pongan al ser humano como principal valor y a la calidad de vida de la gente como una misión a desarrollar en su función pública. Y además, otro pedido, por todos aquellos que no están acá y quisieran estar acá, pero que todavía no logran superar el temor de poner la conciencia en lo que corresponde a ser como persona y como ciudadano por encima de ese temor, muchos de ellos también sometidos intencionalmente desde ciertas áreas de poder, coercionados a no estar acá bajo pena de alguna represalia. Así que simplemente diez segundos. Hagamos ese pedido por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, es un pedido de bienestar por nosotros mismos, nuestros seres queridos, los amigos y todas aquellas personas que nos parezca. El puerto no se privatiza, vamos. El puerto no se privatiza, vamos. Permítanme cerrar con un deseo de corazón para todos paz, fuerza y alegría. y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!